Muy buenas tardes, la verdad que esta es una de las horas que más me gusta del día para estar en la playa. Cuando ya el sol calienta menos, empieza a bajar un poquito y es muy agradable estar aquí en lo de Facu, sobre todo estar con un gran amigo. En esta ocasión ya saben que yo valoro mucho la amistad y hoy precisamente está conmigo un gran amigo que es Paco Gil. Paco Gil, presidente de la agrupación de hermandades y cofadías, reelegido. Esos ruidos que oyen por ahí es la gente que desinfla las tablas de pádel. Que las infla o luego al llevárselas a casa las tienen que desinflar. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Gracias por venir. Al revés, un placer siempre estar contigo. El placer es mío siempre y además porque aparte de ser mi amigo, sabes que te estaré eternamente agradecida porque en tu mandato, en tu primer mandato, la Junta de Gobierno y tú de la agrupación de hermandades y cofadías me hicisteis pregonera de la Semana Santa y no ha habido orgullo mayor en mi vida. Entonces eso no lo voy a olvidar nunca. Lo sé, lo sé, Bárbara. Y bueno, pues eso fue también de la agrupación, ¿no? Bueno, me tocó, tuve la suerte de ser el presidente en ese momento, pero bueno, eso fue votado por todos los hermanos mayores. Y bueno, sé que para ti fue un momento mágico y me siento orgulloso como presidente de que tú lo veas así, ¿no? Yo sí, desde luego que sí. Bueno, has sido reelegido de nuevo. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz. Feliz porque... Señal de que lo has hecho bien. Bueno, por lo menos he tenido la suerte de que la primera vez salí por unanimidad y esta vez igual, por unanimidad de todos los hermanos mayores con sus delegados. Y bueno, pues preparado para trabajar otros cuatro años más y bueno, pues seguir luchando y trabajando por las hermandades, por la agrupación, por la Semana Santa y como no, pues por la iglesia, ¿no? Que al fin y al cabo, pues pertenecemos a ella, ¿no? Y te has marcado alguna meta nueva, diferente, ya que ya lo conoces todo muy bien, de cuatro años y aparte de que tú eres cofrade, has nacido cofrade, pero ¿hay algo nuevo que quieras incorporar o algún cambio? No, yo pienso que, Bárbara, tenemos que seguir a la misma línea, la misma línea en la cual, bueno, pues estamos intentando engrandecer la Semana Santa de Marbella y aparte temas de labores sociales, ¿no? Yo creo que seguimos con ese gran proyecto de ese economato. Ahora mismo, la verdad que está parado porque ha coincidido con todo, ha coincidido con el tema COVID, ha coincidido con las elecciones, coincide con el verano en el cual estamos ahora en el mes de agosto que es inhábil para todo el tema cofrade, pero que una vez que pase este mes de agosto lo vamos a retomar y bueno, pues tenemos, yo sobre todo estoy muy ilusionado con ese proyecto porque creo que va a servir para ayudar a muchas personas en Marbella y bueno, va a ser un punto de partida para que la agrupación de cofradías de Marbella, pues el día de mañana pueda decir que hace una gran labor social, ¿no? La verdad que sí. Eso muchas personas no lo saben, piensan que las cofradías son solo para salir en Semana Santa, pero lo cierto es que detrás de eso hay un arduo trabajo para ayudar a todo el mundo y para hacer labores sociales. Paco, tú que eres de Marbella, nacido en Marbella y ya que estamos en la playa, algo que a mí personalmente tanto me gusta, ¿cuándo fue la primera vez que tus padres te llevaron a la playa? ¿O la primera vez que tuviste el mar? No, no me acuerdo, no me acuerdo, era muy, seguramente sería un bebé. Lo que sí que te voy a decir es que cuando ya llegué a una cierta edad mis padres me mandaban a Madrid, no a Madrid, a un pueblo de Madrid y yo pasaba todo el verano en el pueblo de Madrid, entonces yo pisaba poco la playa, es cierto. ¿En serio? Sí, sí, en serio, en serio. Bueno, te voy a decir una cosa ya, de confesión a confesión, yo todos los veranos a mis cuatro hijos cuando eran pequeños los mandaba a la finca de mi madre que está en Galapagar. Pues yo iba al lado de Galapagar, yo iba cerca, iba a Zarzal, que es un pueblo que está al lado de Collado Villalba, efectivamente, y yo, que no se ocurriese mis padres no mandarme allí, porque yo iba con mis abuelos a un chalé ahí a la sierra y yo estaba todo el día en la calle, todo el día en la calle, llegaba para comer, cenar y dormir. Entonces, bueno, la verdad que la playa la he podido vivir poco, pero me encanta, ¿no? ¿Te gusta la playa? Me encanta la playa, lo que pasa es que no la puedo disfrutar tanto como me gustaría, ¿no? Pero sí, la verdad que yo soy más de sombra, no me gusta... ¿A ti te gusta más la barra del kiosco? No quería decirlo, pero soy más de chiringuito. Más que de sombra, eres más de chiringuito. Soy más de chiringuito, sí, pero lo que pasa es que yo me voy, yo cuando voy a la playa con mi familia, voy con la mesa, la silla, la sombrilla. ¿Sares de millero? Efectivamente, la mesa, la silla, la sombrilla, mi neverita, y bueno, pues me gusta pasar un día a gusto. A mí eso de sufrir al sol en el suelo, tumbar una toalla, sinceramente no va conmigo. ¿Y tienes algún recuerdo de los meses que no estabas en el campo, de los meses de alguna vez que hayas ido a la playa, de aquellos tiempos, ¿Cómo vivíais la playa? Bueno, pues la vivía como la han vivido mis hijos, la verdad que la vivía con los amigos de mis padres. Yo creo que por eso me gusta tanto lo que es la mesa, la sombrilla y la nevera, porque al fin y al cabo yo creo... ¿Lo tienes desde pequeño eso? Yo creo que eso de pequeñito, yo creo que todo lo de Marbella lo hemos hecho, lo que es ir con la toalla a tumbarte en la playa, poca gente. La gente de Marbella yo creo que íbamos siempre con la sombrillita, nuestra mesita y nuestra neverita. ¿Y te gusta la comida típica de playa, la tortilla de patata, el empanado, el pimiento frito? Me encanta, y los bocadillos. Un buen bocadillo a media tarde, eso es una maravilla, con tu cervecita fresquita, eso es... me encanta, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, muchas de las personas que han pasado por aquí, personas que son amigas tuyas igual que mías, tienen recuerdos de ir, igual que tú estás diciendo, con la neverita, la mesa, tal, 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 y enterrar la sandía para que estuviera fresquita en la orilla. ¿Eso te suena? También, es un clásico, es un clásico, y el no encontrarla, otro clásico. Pero vamos a ver, Paco, una pregunta. ¿No encontrarla porque se la hubiera afanado alguien o porque se la hubiera llevado al mar? Por todo un poco, yo creo, y por perderla de sitio, de repente, tú estás allí y tú piensas que la has colocado ahí, y cuando llegas a por ella, no estás. Entonces, bueno, pues no se sabe si es porque alguien la ha cambiado de sitio, alguien se la ha encontrado, o porque tú directamente no la encuentras, pero efectivamente, eso es otro clásico, no me acordaba yo de eso, eso es... Es que no hay... Se ponía un palito, se ponía un palito, pero... Ay, eso me contó alguien. Sí, se ponía un palito, pero muchas veces o el palito se lo llevaban, o el mar mismo tiraba el palito y se perdía la sandía. O igual al palito es que le faltaba la bandera de España. Bueno, ahí no se perdería seguro. Para señalizarlo, no por nada, sino para decir, aquí está. Aquí está, aquí está, efectivamente. También había gente que enterraba también las botellas para que estuvieran fresquitas, no traerían nevera. Yo era más de nevera. Sí, es que en fresca es mejor. Las sandías que no entraba a la nevera, ese era el problema. A malas sandías de antes, esas tan grandes. Por eso, eso no entraba, eso de haber que enterrarlas sí o sí. Es muy curioso, porque yo creo que si hoy en día, tú o yo, cualquiera de estas personas que hay por aquí, enterraran una sandía, yo creo que mucha gente les tomaría por... Sí, yo creo que sí. Yo creo que... ¿Te imaginas? Sí, sí. Ahora llegamos tú y yo, ahí hacemos un hoyo y metemos una sandía y esperamos ver qué pasa. Yo creo que habría alguno que pensaría que estaríamos locos porque estaríamos plantando una sandía. ¿Tú crees que esa sería la idea? Sí, yo creo que sí. Yo creo que alguno, date cuenta que es una cosa que los que vivimos aquí lo sabemos, ¿no? Pero el que no es de aquí, te ve enterrar una sandía y dirás, bueno, pues la estarán plantando, a ver si sale una planta de sandía ahí en el mar. O igual piensa también que es un ritual. También, también puede ser. También puede ser. También puede ser. Paco, ¿y en verano que las cofradías descansan un poquito, no? Bueno, descansamos a nivel institucional, descansamos, pero la mente no descansa, ¿eh? La mente no descansa. No, no descansa. O sea, sigues maquinando hacer cosas. Yo sigo maquinando y sigo con mis temas y sigo con mis proyectos y sigo... Ahora, por ejemplo, el día 15 tenemos la jura de cargos, que bueno, todavía no hemos jurado cargos. ¿Todavía no habéis jurado cargos? No hemos jurado porque, bueno, tomamos la decisión, ¿no?, de esperar a que todas las hermandades juraran cargo y que fueran los nuevos hermanos mayores. En su caso, si hubiese habido nuevos mayores, como el caso de Santa Marta, que sí, efectivamente, hay una nueva hermana mayor, pues pudiera estar presente ella, ¿no? Y bueno, pues decidimos eso y hemos puesto el día 15 de agosto, que es un día muy bonito para la iglesia también. Y bueno, pues también muy bonito para mi familia, porque es el santo de mi hermana, la pobrecita, ¿no? Y bueno, pues es un día muy especial y lo hemos puesto así. Y bueno, pues el día 15, si Dios quiere, pues juraremos cargo toda la agrupación de cofradías. Y bueno, pues está siempre dándole vueltas a todos, Bárbara. Yo estoy, sobre todo, muy involucrado en el tema de ese economato, como te he dicho. Y bueno, pues estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas para que... Para cómo lograrlo, ¿no? Sentar unas bases buenas, unos cimientos buenos. ¿Y eso cómo sería? ¿Aportando a la gente alimentos? Bueno, ahí tenemos, en primer lugar, vamos a tener el apoyo de Cáritas. Por supuesto, vamos de la mano de Cáritas. Vamos a tener todos los alimentos que recibe Cáritas para entregar en las parroquias, tanto Parroquia de la Encarnación como de la Divina Pastora. Pues en vez de hacer esa entrega de alimentos allí, se va a hacer entrega de alimentos en el economato. Tenemos eso, queremos hacer, abrir una cuenta bancaria para grandes empresas que quieran colaborar, para empresas de Marbella pequeñas, para particulares, para hermandades. Y bueno, pues todo el que quiera colaborar y ser como socio de ese economato, bueno, pues poder hacer una aportación económica. Y bueno, pues yo creo que Marbella es una ciudad que es solidaria y cuando este proyecto empiece a rodar no vamos a tener ningún problema económico porque seguramente se volcarán y bueno, pues empezaremos con este economato y Dios sabe cómo terminaremos, ¿no? Seguro, Paco, porque lo que no hay duda, y tú estarás de acuerdo conmigo, en que en Marbella tenemos la suerte de que es una ciudad solidaria, pero al 100%. Llamas a la puerta y rápidamente te la abren. Sí, la verdad que la Marbella que sale en la televisión es totalmente distinta a la que vivimos aquí, la gente de Marbella, ¿no? Por eso hay que difundir lo que es real. La Marbella que sale en televisión, como bien sabéis, es corrupción, es mucha juerga, muchas fiestas y bueno, pues de todo un poco, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, Marbella en invierno nos quedamos aquí, los que somos de aquí de Marbella y bueno, pues hay gente buena, ¿eh? Hay gente muy buena, gente muy solidaria, gente que nada más que está pensando en ayudar y bueno, pues eso también creo que de vez en cuando estaría bien que saliese los medios de comunicación y que no saliese solo lo que es el mal, la corrupción y bueno, pues todo lo que estamos acostumbrados a que salga, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Paco. Paco, qué duro ha sido para todos, para mí, que soy cofrade, para ti y con un puesto tan importante dentro de la Semana Santa, quedarnos dos años sin Semana Santa aunque gracias a Dios este año hemos tenido actos muy relevantes y que los hemos vivido intensamente, la verdad. Pues sí, la verdad que ha sido duro. Este año hemos podido por lo menos quitarnos esa espinita y bueno, pues cada hermandad a su manera y a su forma, pues ha hecho, ha contribuido a tener una Semana Santa yo creo que muy digna, ¿no? Para lo que hemos podido hacer. Siempre lo digo, ¿no? Felicito a todas las hermandades porque creo que han hecho grandísimo esfuerzo dentro de lo que era posible para conseguir, pues, que por lo menos vivamos la Semana Santa porque es cierto que la del año pasado la vivimos, pero la vivimos de nuestras casas fue un poco triste, fue duro para los cofrades, para los cristianos y bueno, pues este año hemos conseguido por lo menos quitarnos esa espinita y sobre todo prepararnos para que el año que viene, estoy completamente seguro que vamos a poder estar en la calle y vamos a poder disfrutar de una Semana Santa intensa y seguro, seguro, y va a ser, pues imagínate, espectacular porque con las ganas que tenemos de ver a nuestro titular en la calle, pues va a ser algo grande. Eso lo decía yo el otro día con un invitado, que todo está lleno, los bares, los restaurantes, las tiendas, el puerto ganó, el puerto deportivo, como que si no hubiera un mañana que la gente está con ansia o estamos, vamos a, de salir después de todo lo que hemos pasado o sea, la gente como que lo disfruta todo mucho más. Sí, bueno, yo creo que nos pasa a todos, yo creo que cada uno de nosotros disfrutamos mucho más de lo que disfrutábamos antes y eso es la muestra de cuando tú ves lo mal que podemos llegar a pasarlo disfrutan más lo que tienen, eso es un clásico en la vida y la verdad que sí, la verdad que yo estoy trabajando, como tú sabes, en Trogadero y bueno, pues estamos teniendo un verano fantástico, la gente está disfrutando yo creo que es uno de los mejores veranos que estamos teniendo porque bueno, es lo que te digo, cuando ves que te falta algo y de repente puedes volver a optar a ello, pues lo disfrutas doblemente, ¿no? ¿Qué crees tú que hemos aprendido de todo esto? ¿Qué hemos sacado en valor? Yo creo que a título personal yo lo que he aprendido es que no sabemos apreciar lo que tenemos no sabemos apreciar lo que tenemos porque llega el día a día y estamos acostumbrados a vivir, a tener todo nuestro alcance y a convivir, a estar con nuestros amigos lo vemos como algo muy normal y muy cotidiano y cuando te lo quitan, te das cuenta realmente la grandeza que tiene esta vida y bueno, pues lo que disfrutamos con ella, ¿no? Y yo en mi caso, pues para sacar algo positivo al COVID he disfrutado mucho de mi familia porque, bueno, pues te obligan a estar en casa y disfruta de tu familia pero echan mucho de menos a los amigos, la calle, los bares el poder divertirte y bueno, pues yo creo que todos hemos aprendido a que que en cualquier momento la vida cambia y de estar hoy, como estamos tú y yo aquí pues disfrutando de esta magnífica playa y de este clima y de esta ciudad a estar metido en tu casa porque no puedes salir de ella, ¿no? Yo creo que valoramos más todo, ¿verdad, Paco? Todo Valoramos el estar aquí juntos, que hacía mucho que no nos veíamos el estar oyendo las olitas del mar dentro de nada se va a poner el sol que la puesta del sol es maravillosa y tú me decías que todas las tardes vas con tu familia a la playa Sí ¿Te ha parecido verles por ahí? Sí, los tengo aquí porque pero es una cosa que me ha empezado hace poco, ¿eh? porque entras en la dinámica de quedarte en casa y mi mujer el otro día me dijo, dice Paco, estamos en verano, vamos a salir vamos a... y bueno, pues un día vamos a la playa y otro día vamos a andar o sea, vamos alternando He visto una foto de Cristina en el Facebook Sí, pues vamos alternando vamos alternando y hoy tocaba playa y como me llamaste para estar aquí hoy contigo pues se lo dije a mi familia y digo, mira, hoy vamos a ir en vez de ir a otra playa vamos a ir a esta playa y voy a aprovechar para estar con mi amiga Bárbara y compartir un rato con ella Yo te lo agradezco un montón y además, ¿así conoces el kiosco de lo de Facu? No lo conocía, no lo conocía No lo conocía, no lo conocía Que está súper bien Sí, además que yo me suelo mover por esta zona por la zona de Los Monteros la zona de las chapas y la verdad que a esta concretamente no yo iba a una que está un poquito más hacia Marbella que bueno, a esa sí está acostumbrado a ir y el otro día estando con mi mujer ahí ella me lo comentó me dijo, oye, yo creo que ese kiosco que se ve a lo lejos es el de Bárbara ¿Dónde va Bárbara? ¿Dónde va Bárbara no es? Pero le anuncian mucho Bárbara Bueno, donde Bárbara hace el programa Mucha gente me dice Bueno, mucha gente viene porque me ha visto a mí publicarme yo bañándome en invierno o comiendo o algo así Pues me lo dijo ella y casualmente después de decirme lo voy a llamarme tú O sea, ha sido una casualidad Lo que sí he visto he visto por ahí es pasar a toda tu trupe que tú me querías engañar y decirme que no habías venido y yo, vamos mi Paco es inconfundible con la boquilla y decían los chicos que se parece mucho pero vamos se parece tanto tanto que era él pero falta alguien de cuatro patas Sí, bueno falta el perro de mi hijo no el perro de Bueno, también El perro Falta el Falta el perro de dos patas de tu hijo Oye, el de cuatro Sí Falta Denver Denver de la familia ¿no? Que pasa que ese no lo puedo traer aquí porque está loco perdido ¿Sí? Sí, está loco Ese puede revolucionar la playa entera No puedo, no puedo traerlo Me encantaría porque disfrutaría Disfrutar un montón en la playa Disfrutaría muchísimo pero que va a que va Levanta toda la playa entera seguro ¿Sí? Sí, seguro Yo tengo un problema Tú sabes que la mía es buenísima pero no la puedo traer por otra cuestión porque entonces mi coche tiene dos plazas y ella no quiere ir en el suelo Ella quiere ir como una princesa Claro, sentada De copiloto Sentada, claro Y entonces eso está prohibido Y yo no la traigo más que me encantaría porque además ya se sentaría aquí porque es una Golden Tú sabes los Golden Sí, son muy tranquilos Son pacíficos Este es un Un Beagle Un Beagle Pero es que tú has elegido una rata Bueno, mi hijo, mi hijo Es de mi hijo No es mío Ah, ¿no? No, no, es de mi hijo Pero bueno, si estabais todos locos con él Hombre, a mover Está en casa, pues es normal, ¿no? Pero es de mi hijo De todas formas Habéis cambiado de cocker Que el cocker también está un poco payal Pues el cocker No te puedo imaginar lo bueno que era el cocker Yo no tendré otra mascota ¿En serio? Como el cocker Pues fíjate que yo te he tenido tres cocker Bueno, pues esto era Eso era bueno Era bueno Pero bueno hasta decir basta Qué pena Y la Y el de mi hijo Eso Caso aparte Bueno Un día me lo tienes que presentar Sí, sí Para comprobarlo por mí misma Sí, sí Si quieres te lo doy un día a tu casa Y te lo quedas Un par de días No Que tengo tres Con tres ya tengo bastante Bueno, y cuando vais a la playa ¿Qué hacéis con la familia y todo? ¿Traéis merienda hoy o no? Pues no sé si mi mujer Yo espero que mi mujer haya hecho un bocadillo Porque yo tengo hambre Yo como a las doce ¿A las doce comes? Sí, porque como estoy en trocadero En el trabajo, claro Entonces comemos a las doce Y normalmente sí El bocadillo lo llevamos Y lo refresquito Y bueno pues Yo espero que sí Si no pues me tendré que pedir Unas patatas fritas ahí en el En el kiosco Pedimos ahí en el kiosco Lo que haga falta Porque el kiosco tiene de todo Y todo buenísimo Paco Pues de verdad Que un montón de gracias Por haber venido ¿Ya has acabado? Sí, te ha parecido corta, ¿no? Sí Bueno, vamos a Es que yo Llámame otro día Yo te tengo una Yo te llamo a ti todas las veces Que tú quieras Pero es que yo tengo una sorpresa para ti Sí Claro, ahora vamos a ir a bañarnos Sí Hombre, tú me has dicho Que tú no eres de secano Pero Que algún invitado ha venido de secano Y se ha mojado Pero escúchame Yo no me quito Además tú vienes perfecto En pantalón corto Pero yo no me La camiseta no me la quito No, la camiseta no te la quites Tú no quieres... No, porque voy a sorprender a mucha gente Uy, que nos van a salir aquí Admiradoras de la tele y todo Al revés Pierdo, pierdo Bueno, no te voy a quitar la camiseta Vale Pero sí como viene en pantalón Totalmente Me baño contigo Me baño contigo Eso, te bañas conmigo Sin problema Ha habido quien ha venido De secano total Pero de secano total Y he conseguido que se mojen los pies Sí Mi amigo Salvador de la Peña no sería, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Qué malo eres Qué mala condición Gran amigo mío Mi precie, eh Que mi precie, eh Y Paco Moyano Uh, otro Y se bañó Pues vino de turista total Con su pantalón corto Y se mojó Se mojó Se mojó Pues y Paco Moyano Se mojó Yo me mojó Y el Y que más, que más Que varios Ha habido varios de secano, ¿eh? Yo cuando he dicho eso Yo me he ido por por sábado de la Peña Que siempre va muy arregladito Está ido del exito Pues lo estará viendo Porque sabiendo que eres tú el que está Lo estará viendo Bueno, pues él sabe que es mi precie Y que yo le quiero mucho Y también Y que Pero él me dijo yo Por ti Los pies Efectivamente Bueno, yo me meteré un poquito más Pero está fría, ¿eh? Está bastante fría Por eso te digo que Pero vamos a hacer el poder, ¿no? Venga Venga Pues vamos para allá ¡Suscríbete!